Esta es la página principal de Twinning y os voy a enseñar más o menos lo fundamental que hay en ella. Lo último que vaya apareciendo relacionado con el Twinning estará en esta zona. Esta es la zona de inscripción. Si tenemos nombre de usuario y contraseña podríamos empezar por aquí. Esta opción es para añadirse las fuentes RSS a nuestro lector de noticias si tuviésemos alguno. Podríamos buscar proyectos y personas bien por alguna asignatura, bien por algún país, por ejemplo, para que veáis como funciona. Aquí tendríamos a España utilizando Google Maps, por ejemplo, Ceuta. En Ceuta pues aquí tenemos quienes están ahora trabajando. Ahora mismo trabajando. Proyectos estajados, este, este, y si buscamos por proyecto, aquí tenemos, vale, todos estos que están encerrados o abiertos. Volvamos al inicio. Las noticias, vamos a pulsar, vale, pues son noticias justamente. Y ahora fijaros, el menú que tiene aquí adentro es el menú que tenemos aquí al lado. Así que cada vez que queramos hacer, alguna vez que ya estemos dentro, pues podemos seguir por aquí, en vez de a lo mejor este que puede desplazarse mucho más rápido, noticias, pues son las últimas cosas que hay sobre esto. Las entrevistas, las entrevistas, vale, el boletín informativo al cual os podéis suscribir, vale, viendo un correo electrónico a quien diga que esté aquí. Tenemos las publicaciones, vale, un glosario, las guías de cómo utilizar, por ejemplo, también TwinSpain. Y el rincón de la prensa, pues, los comunicados de prensa que va haciendo eTwinning. En IDEA, tenemos, por ejemplo, que algunas veces cuesta entrar, los kits de proyectos. Cuando queráis crear un eTwinning y no sepáis, por ejemplo, cómo empezar, pues ya hay una serie de proyectos hechos y solamente lo único que tenéis que hacer es modificarlo, o solamente trabajar con él, pero adaptándolo a vuestro centro, vale. Aquí podríamos escoger, por ejemplo, y aquí tenemos una serie de proyectos que nos podrían valer. Aparte de las ideas, vale, tenemos los módulos, vale, que son actividades que se pueden incorporar a cualquier módulo, a cualquier proyecto, independientemente de cuál sea el tema, vale. Actividades que os pueden dar, por ejemplo, al principio, si queréis que los alumnos se conozcan, pues esta alguna de ellas os puede valer. Tenemos una galería de recursos, vale, para poder buscar aplicar y encontrar algo que nos merezca la pena. Tenemos, a ver, las asignaturas, vale, las diferentes asignaturas que hay, por si tenemos alguna idea de lo que hay. La participación de los alumnos, qué es lo que deberíamos hacer para que los alumnos participaran. Y por último, tenemos el blog del profesor, vale, que si queremos, por ejemplo, publicar algo que es lo que estamos haciendo nosotros, fijaros que deberíamos contactar con esta persona, vale, y podremos escribirlo tanto en inglés como en español, italiano, español o alemán. Eso ya a nuestro gusto. En desarrollo profesional, pues tenemos los talleres europeos, vale, que son con invitación, vale, y hay que pedírselo al servicio nacional y aquí vais viendo qué es lo que se ha ido haciendo y cuáles están previstos, vale. Tenemos también los encuentros didácticos, vale, aquí tenemos todos los todos los que se están haciendo, fijaros que aquí tenemos del 20 al 30 de junio, la estructura, vale, y el plazo de solicitud se abre el 13 de junio. Luego, cuando os hable del escritorio de eTwinning, os diré exactamente dónde aparece este mensaje para que tú puedas darte de arte. Tenemos los grupos de Twinning, vale, y aquí tenemos una serie de grupos, fijaros que esto está todavía en fase de trabajo, y por último tenemos la formación, que aquí tenemos, vale, de los talleres, de los talleres, pues una serie de recursos, los grupos de, los cursos de Ecomenius, vale, que también hay de formación individual. Dentro de las herramientas, pues tenemos las herramientas del escritorio, que más adelante os mostraré en un vídeo, las herramientas de TuneSpace, que también os la mostraré, vale, y más herramientas que son cualquier, prácticamente cualquier cosa que sea web 2.0, una herramienta web 2.0 se puede intentar insertar aquí, vale, trabajar juntos, gestionar su trabajo, buscar información, vale. Tenemos aquí los ganadores, vale, en este caso de cada uno de los años, y los sellos de calidad, vale, hay que solicitarlos cuando el Servicio Nacional, pues te lo pide. Y el sello de calidad europeo lo conseguiréis una vez que todos los socios tengan su sello de calidad. Y por último tenemos la opción de ayuda, vale, tenemos las preguntas frecuentes, vale, tenemos la guía, vale, que la también tenemos en un formato PDF, las opciones por si nuestro navegador no funciona bien con ella, contactar con el servicio central, vale, o con nuestro servicio nacional, vale, aquí tenemos por aquí abajo, tenemos el de España, vale, bueno, pues en el siguiente vídeo os mostraré como se da de alta 1 en TuneIn y que es lo que se va a topar en el escritorio. de eTuneIn yTuneIn 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 yTuneIn